Bomberos al día Estamos de regreso en Bomberos al día A continuación en nuestra sección de historia vamos a ver cómo se preparan nuestras unidades para atender una emergencia una preparación que no solamente es física sino también psicológica i'd like to end up a little bit ok, I'm going to start R2, look at the clear R2, look at the clear R2, look at him 4, 2, 4, 3 And, ok And then, where's your light? A 3S light, an ECF light Now we're going to work up there like 12 o'clock, right And I'll look at the clear The top is there, but I want to look at the picture here Like a third light called second variant R2, look at the clear Jeter Uncle If you are an me Duel Know you make My world Light up When I was down When I Was hurt It came To Lift Bueno, lo que hacemos en Bomberos Urrao es capacitarnos. Tenemos varios temas de capacitación, como incendios estructurales, incendios forestales, estructuras colapsadas. Entonces, todo eso es una preparación que nosotros tenemos. Cada ocho días tratamos de prepararnos nosotros, tanto con los temas como en físico. Nosotros en nuestra institución tenemos unas reglas y unas normas, en las cuales nosotros tenemos serios entrenamientos. Lo podemos decir como que nosotros el de ayuno es entrenamiento, la comida es entrenamiento. Para estar preparados físicamente y psicológicamente para enfrentar una emergencia. Cuando la comunidad nos llaman, el Cuerpo de Bomberos nunca dice no. Siempre está ahí dispuesto para apoyarlos. Somos un cuerpo, somos muy unidos. Día y noche trabajamos con esfuerzo y dedicación. Entonces, es algo que se aprende y nunca se va a olvidar. Uno es bombero y nunca se olvida. Aquí, donde sea, vamos a ser siempre bomberos. Continuamente nos capacitamos para el entrenamiento y la atención de muchas emergencias y eventualidades. La institución está presta a colaborar. Cada día estamos en pleno práctica, en pleno entrenamiento físico, mental, para prestarles a ustedes lo mejor posible en el servicio prestado. Recordemos que esto es un servicio voluntario con los compañeros voluntarios a ustedes, dándoles lo mejor a nuestra comunidad. El municipio de Urrao, el Cuerpo de Bomberos, es un elemento especial. La labor que hacen es muy bella. Siendo voluntarios, hacen de corazón todo aquello que la comunidad necesite y urja en esos momentos de urgencia. Son personas que prestan sus servicios a la comunidad, que gracias a Dios el municipio lo tiene. De pronto no tendrán los implementos necesarios para todo lo que se puede presentar en un municipio tan extenso. Pero sé que ellos tienen la mejor voluntad de presentar sus servicios. Bien amables televidentes, llegó el momento de concluir nuestro programa de hoy. Les recuerdo nuestras líneas de contacto 850-2070-314-885-8550. Y no olviden, prevenir es vivir. Bomberos al día.